Vamos al móvil en vivo en el Hospital Rawson por la cuestión de la variante Delta. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? Estamos en el Hospital Rawson, como señalabas, nos acompaña el doctor Miguel Díaz, su director, porque, como ustedes saben, es noticia, ayer en horas de la madrugada falleció este paciente índice, el primer caso de variante Delta, que desafortunadamente después de varios días internado, terminó falleciendo. Doctor Díaz, buen día, ¿cómo le va? Bueno, el paciente fallece después de cuántos días aquí en terapia intensiva. Bueno, la persona esta ingresó el día 31 de julio al hospital, falleció en la madrugada de ayer, de manera que todo este tiempo estuvo internado y todo este tiempo internado en terapia intensiva. A su ingreso al hospital tenía una neumonía grave bilateral, lo que motivó el ingreso directamente a terapia intensiva. A las 24 horas ya estuvo en respiración mecánica asistida, es decir, con respirador. Si bien en la última semana había experimentado una leve mejoría de su cuadro pulmonar, en la madrugada de ayer una arritmia, producida probablemente por el mismo COVID, terminó con su vida, ¿no? ¿Él presentaba algún tipo de comorbilidad? Sí, sí, era un paciente que tenía comorbilidades y no estaba vacunado, de manera que la evolución probablemente obedezca a esta situación, ¿no? ¿Él no se había vacunado por una decisión personal o porque en ese momento no estaba en el país? No, no fue una decisión personal, no estaba en el país, no era una persona antivacuna como trascendió en algún momento, para nada, simplemente no se vacunó por aquellas cuestiones fortuitas que tienen que ver con que las personas por ahí no se pueden vacunar, ¿no? Le pido que a lo mejor, si tiene los datos, me ilustre un poco. A partir de este caso índice, ¿se derivaron cuántos casos más que ustedes pudieron detectar? 35 casos pertenecientes a este grupo familiar que hizo el seguimiento del área de epidemiología de la provincia y el laboratorio central, si bien se han controlado acá en el hospital y en el hospital de niños estas personas, esto obedece a un intenso y exhaustivo trabajo que ha hecho el área de epidemiología y el laboratorio central de la provincia para identificar todas estas personas. De estas 35 personas, ¿alguna ha debido ser internada? Se internaron 3 personas hasta ahora, la persona que falleció, una primera persona que se fue de alta con buena evolución, con neumonía bilateral pero moderada y permanece internada a una tercera persona de sexo femenino y de adulto joven que está en estado muy, muy crítico. ¿Esta persona es joven? Joven y en estado muy crítico y con respirador. Ustedes, a partir de lo que ha ocurrido y estos casos delta que han tratado, ¿qué sugerencias le pueden dar a la ciudadanía? ¿Es para preocuparse? ¿Tenemos que intensificar la vacunación? ¿No dejar pasar los turnos? ¿Qué se puede sacar como información? Bueno, en primer lugar que estamos en pandemia, que ningún país del mundo ha logrado todavía revertir esta situación, que se están produciendo terceras horas y cuartas olas en algunos países, que aparece nueva variante. Y contra eso, lo único que tenemos es la vacunación, digamos, acelerar el proceso de vacunación y esperar que la mayor parte de la población se vacune. Y por otra parte, lo que corresponde a cada uno de nosotros como ciudadanos, que es cuidarnos, que es evitar hacer actividades que no son esenciales que conlleven la aglomeración de mucha gente, el uso de los arbijos, el lavado de manos y mantener ventilados los ambientes cuando hay más personas que lo... más de dos personas, ¿no? Le agradezco mucho. Gracias a usted. Bueno, la palabra entonces del doctor Miguel Díaz. El dato saliente es que ha fallecido y es el primer registro que hay en el país de una persona con la variante Delta, que ha resultado como un caso fatal luego de haber cursado durante varios días, aproximadamente unos 25, si no sacó mal la cuenta, aquí en el Hospital Rawson, esta enfermedad. Así es, ustedes en Estudios.